Hola innovadores, bienvenidos a un nuevo video tutorial de InnovaMath. El día de hoy aprenderemos a crear algunas actividades en línea para nuestros estudiantes con ayuda de este software llamado Graspable Math, en la que nuestros estudiantes podrán aprender de forma interactiva las principales propiedades y elementos del álgebra de los niveles básico y medio básico. Asimismo, podrán interactuar con algunos elementos gráficos o geométricos apoyándose en la tecnología de GeoGebra. Lo primero que debes hacer es dirigirte al sitio web graspablemath.com en el cual vas a poder encontrar algunos recursos hechos para profesores, podrás aprender con algunos tutoriales básicos que la página ofrece para ti y también podrás tener algunos juegos e integraciones para tus cursos. Lo siguiente es dirigirse al área de álgebra, vamos a explorar álgebra online. Una vez que nos encontramos en la parte de álgebra vas a identificar primeramente un lienzo en blanco, en la parte superior vas a tener algunas herramientas que ahorita vamos a ir explorando. Primeramente, lo que nosotros podemos insertar en este lienzo en blanco son expresiones matemáticas, funciones, texto, videos de YouTube, algunos elementos geométricos y de tercera dimensión que se apoyan en la tecnología de GeoGebra. Asimismo, vamos a contar con algunas herramientas que nos van a permitir poder modificar las expresiones algebraicas o las gráficas que nosotros vayamos insertando. Tenemos la herramienta Transformar, que nos va a permitir modificar alguna expresión algebraica, el teclado virtual, la herramienta de Scrub, que es una herramienta que nos va a permitir cambiar los valores de una expresión algebraica, la herramienta de dibujo, que nos va a permitir escribir sobre el lienzo, el borrador, seleccionar algún objeto para poder moverlo, cambiarlo, quitarlo, deshacer, rehacer y modificar el tamaño de la letra de nuestras expresiones. En Configuraciones, nosotros podemos elegir los niveles que nosotros queremos que esto ya tenga predeterminado y nos enseña algunos elementos como la factorización, distribución de polinomios, divisiones, etcétera, que ustedes pueden ir explorando. Podemos crear un lienzo nuevo, podemos salvar el lienzo que nosotros tenemos, podemos cargar un lienzo que tengamos previamente diseñado, podemos compartir algo con nuestra clase y podemos ingresar a la parte de fórmulas. Lo primero que vamos a hacer es aprender a simplificar una expresión matemática utilizando GraspableMath. Nos vamos a la pestaña de Insertar, damos clic en Expresión Matemática y vamos a capturar la siguiente expresión, menos 2, paréntesis, A más 7, salimos del paréntesis, menos, abrimos corchete, menos 3, abrimos otro paréntesis, A menos 1, salimos del paréntesis, más 8 y cerramos el corchete. Le damos en OK. Observamos aquí la expresión matemática y nosotros a esta expresión matemática la podemos mover a la parte del lienzo donde nosotros queramos. En este sentido nosotros vamos a poder simplificar una expresión. Asimismo, podemos insertar un texto en el cual pongamos la instrucción, por ejemplo, simplifica la siguiente expresión matemática. Y nosotros podemos hacer este texto más grande o más pequeño, según nosotros queramos. Podemos seleccionarlo y moverlo a la parte superior. Podemos hacerlo modificar su amplitud, si queremos que esté en la parte superior. Y ahora podemos movilizar la expresión matemática, por ejemplo, aquí. La vamos a transformar. Simplifica la siguiente expresión matemática. Y lo que nosotros queremos entonces es, con ayuda de este software, Grasp Problem Math, vamos a poder identificar cuáles son las propiedades, por ejemplo, de la simplificación de expresiones con paréntesis, cómo se van aplicando de acuerdo con la jerarquía de operaciones. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos este 3 y lo multiplicamos por el paréntesis, apreciamos entonces cómo el 3 ha multiplicado tanto a la A como al menos 1. Y si nosotros ahora queremos ir viendo cómo se desarrolla paso a paso nuestra simplificación, podemos seleccionar el círculo que tenemos del lado derecho y automáticamente vamos a ir viendo cómo estos pasos se van haciendo de una forma ordenada, es decir, 3 multiplica a la A y al menos 1. Ahora, este signo negativo lo podemos multiplicar por todo el paréntesis. Para multiplicar un signo por un paréntesis, necesitamos darle doble clic al signo y vemos cómo ahora automáticamente se va desplazando esta expresión, menos 3 A más 3. Si nosotros queremos hacer lo mismo acá, por ejemplo, el 2 multiplicarlo por el A más 7 y luego posteriormente multiplicar este signo negativo por el paréntesis. En este sentido, lo que nosotros vamos observando es que se respeta la jerarquía de operaciones, pero lo más importante de todo es que podemos apreciar paso a paso cómo se da esta simplificación. Algo que pudiera ayudar mucho a nuestros estudiantes a comprender, sobre todo cuando se utilizan paréntesis que están anidados y cuando se utilizan muchos signos para comprender mejor cuál es este procedimiento y no perder detalle de cada uno de ellos. Ahora, podemos simplificar dentro del corchete sumando estos dos números, 8 más 3 me da 11. Podemos ahora simplificar este signo negativo con el paréntesis y una vez que nosotros llegamos a la parte final en la que solamente nos queda sumar y restar términos semejantes, pues podemos tomar, por ejemplo, el signo y moverlo hasta la expresión menos 2a más 3a me da como resultado más a y menos 14 más 11 me da como resultado menos 25, que sería nuestro resultado final. De esta forma, podemos llevar a nuestros estudiantes paso a paso para comprender mejor cómo se da la simplificación de expresiones algebraicas. Pasemos ahora a otro ejemplo. Vamos a mover ahora nuestra expresión matemática que ya hemos simplificado del lado izquierdo y ahora vamos a introducir una expresión matemática, por ejemplo, una ecuación muy sencilla y para eso me voy a apoyar de otra página. Una de las ventajas que tiene el Grasshopper Mat es que nosotros podemos extraer expresiones matemáticas que se encuentren en alguna otra página de internet, ya sea que estén escritas en lenguaje látex o que estén escritas de una forma en que nuestro software reconozca que es una expresión matemática. Entonces, para eso voy a dividir la pantalla en este momento. Voy a poner del lado derecho Grasshopper Mat y del lado izquierdo la página de internet que nosotros queremos. Aquí tenemos algunos ejercicios de ecuaciones de primer grado muy sencillos. Puedo escoger, por ejemplo, una ecuación que tenga paréntesis 3 por x menos 5 igual a 2 por x más 2 y la podemos nosotros movilizar hasta el lado derecho. Regresamos a nuestra página Grasshopper Mat y vamos a mover. Aquí tenemos la ecuación que nosotros teníamos en la otra página. 3 por x menos 5 igual a 2 por x más 2. Y ahora vamos a poner otra instrucción que sea justamente la de resolver la ecuación de primer grado. Vamos a hacer un poquito más grande la letra. Y ahora vamos a modificar, por ejemplo, aquí ponemos nuestra instrucción, ponemos un poquito abajo nuestra ecuación. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra ecuación, presionamos la herramienta Transformar, que es la que nos va a permitir modificar nuestras expresiones algebraicas. Siempre que ustedes tengan una expresión algebraica, la herramienta Transformar les va a permitir. Ok, entonces lo primero que tendríamos que hacer para resolver esta ecuación, por ejemplo, es multiplicar por los paréntesis, es decir, 3 por x menos 5 y 2 por x más 2. Y vamos observando nosotros cómo se va simplificando la ecuación. Tenemos la ecuación 3x menos 15 igual a 2x más 4. Lo siguiente, por ejemplo, es poder pasar este menos 15 al otro lado, para que entonces se sume con el más 4 y tengamos la ecuación 3x es igual a 2x más 19. Lo siguiente que tendríamos que hacer es pasar el 2x a restar del otro lado, pero para ello es importante que nosotros podamos tener un signo que nos permita movilizar el término 2x. En ese sentido, pasaremos primero el 19, cambiaríamos el orden de los términos y ahora el 2x que tiene signo positivo lo puedo tomar y lo paso del otro lado. Tendríamos nosotros entonces menos 2x más 3x y ahora sí podemos sumar los términos que me harían como resultado x y obtendríamos el resultado de nuestra ecuación. x es igual a 19. De esta forma vemos cómo nosotros podemos resolver una ecuación de primer grado. Así mismo, con ayuda de las fórmulas, nosotros podríamos resolver, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, utilizando como la fórmula general, factorizar algunos trinomios, algunas diferencias de cuadrados, diferencias o sumas de cubos, o también podríamos desarrollar un binomio al cuadrado, un producto de binomios conjugados, etc. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, vamos a intentar resolver una ecuación de segundo grado, como la siguiente, 3x cuadrada menos 6x más 12 igual a 0. Le damos OK. Tomamos nuestra ecuación, por ejemplo, la movemos a la parte inferior. Podemos poner la instrucción nuevamente que sea resolver la ecuación de segundo grado. Podemos aumentar el tamaño de la letra y moverla en la parte inferior para que nosotros podamos resolver a esta ecuación de segundo grado. Una vez que nosotros ya tenemos una ecuación de segundo grado, podemos recurrir a las fórmulas y, por ejemplo, aplicar aquí la ecuación de segundo grado que nos la va a transformar en la fórmula general. Es decir, nosotros vamos viendo cómo automáticamente se han sustituido los valores de la ecuación de segundo grado en la fórmula general. Y una vez que nosotros ya tenemos aplicados los valores en la fórmula general, pues es cuestión de que nosotros vayamos resolviendo. Por ejemplo, doble clic a la potencia y se forma el 36. Si nosotros tomamos los números y vamos multiplicando, pues vamos viendo cómo se van formando las respuestas. En la parte inferior lo mismo. 2 por 3 me da 6. Hacemos la resta ahora de los números. Sabemos nosotros que esta no tiene raíz cuadrada exacta, pero sin embargo nosotros al dar doble clic al signo más menos, nos separa las dos soluciones que deberíamos de tener. Nosotros también podemos simplificar dividiendo en dos fracciones, tomando los denominadores y dividiendo entre cada uno. Y luego, pues haciendo la simplificación de nuestra fracción. Y nos quedarían nuestras respuestas en ese sentido. Y de esta forma tendríamos el resultado de nuestra ecuación de segundo grado utilizando la fórmula general. Asimismo, si nosotros queremos, podemos modificar los valores de una ecuación de segundo grado o de cualquier expresión matemática que nosotros hayamos ingresado previamente en nuestro lienzo. Lo único que tenemos que hacer es tomar la herramienta Scrub y nosotros podemos modificar, como ustedes aprecian, aparecen unas flechitas únicamente seleccionando y arrastrando el mouse hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, podemos modificar el valor de nuestro coeficiente, que ahora sea 4, que ahora sea, por ejemplo, menos 7, menos 8, y que ahora sea, por ejemplo, 7. Y vamos viendo cómo van modificándose automáticamente las respuestas. Es decir, nosotros podemos darle seguimiento a la X que nosotros teníamos en un principio y esta X, ¿qué valores fue tomando? Esta es otra de las ventajas que nos permite este software poder darle seguimiento a lo que nosotros estábamos resolviendo. Por ejemplo, aquí, esta A, yo puedo darle seguimiento desde el primer momento en el que inicia hasta el final, donde termina mi resultado. A esta X también puedo darle un seguimiento. Es decir, para que nuestros estudiantes no pierdan sentido de lo que nosotros estamos haciendo. De igual forma, nosotros podemos insertar un nuevo elemento, por ejemplo, una gráfica. Podemos movilizar nuestra gráfica a la parte inferior para que no interfiera con lo que nosotros ya tenemos. Y aquí nosotros tendríamos todas las ventajas que nos ofrece GeoGebra. Por ejemplo, graficar una función como f de X igual a X al cubo. Nosotros podemos observar la gráfica de la función y nosotros podemos, por ejemplo, encontrar sus puntos notables o también podríamos nosotros encontrar los valores de una función evaluada, por ejemplo, f de 3, f de menos 3, f de 0, f de 1, etc. Y nosotros tendríamos todos los elementos disponibles aquí sin tener la necesidad de salir de nuestro lienzo. Podemos ingresar alguna gráfica, podemos ingresar algún elemento relacionado con geometría o con gráficos en tercera dimensión. Una vez que nosotros ya hemos diseñado, construido nuestra actividad, de acuerdo con las actividades que nosotros querramos que nuestros estudiantes realicen o que visualicen o que vayan practicando, podemos salvar este documento. Por ejemplo, le podemos poner práctica 1. Le damos salvar. Y una vez que nosotros ya hemos salvado este documento, también podemos compartirlo si nosotros tenemos, por ejemplo, algún curso en Classroom, podemos compartirlo, lo podemos compartir a través de un link, lo podemos compartir vía correo electrónico o podemos copiar el código de inserción para que nosotros lo podamos poner o colocar dentro de una plataforma o dentro de una página y que los alumnos puedan visualizar ese recurso directamente desde ahí. Bueno, con esta breve introducción, pues les invito a que ustedes vayan explorando, vayan construyendo sus propios recursos, sus propias lecciones interactivas. Y bueno, si les gustó este video, compártanlo con otras personas. Comenten también aquí en el video si han tenido alguna ventaja al trabajar con este software con sus estudiantes y si han tenido algunas experiencias, cuáles han sido esas para que entre todos nos vayamos retroalimentando. Por mi parte sería todo en este breve tutorial. Nos vemos en la que sigue.